La nota editorial con el título, de nuevo están aquí. Como el más grande de los monumentos concebidos para enartecer los sacros valores del amor y la hermandad que se consolida a través del tiempo, cual espartanos de la solidaridad, recibimos con fraternal regocijo a los pintores cubanos que vienen de nuevo con pincera en manos a plasmar en las paredes del Palacio Municipal la pureza de los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos. Y más allá del valor material del gigantesco mural, valoramos la entrega, el desprendimiento y atención de los artistas que por tercera ocasión vienen a poner alma, vida y corazón para elevar la dimensión de un pueblo amante de la cultura. Llegaron ellos, los que debemos asumir como nuestros, proponérselo, forman parte de la historia de un pueblo que reconoce sus méritos. Llegaron y están trabajando para retocar y proyectar la fuerza viva de la hermandad que a corta distancia los acerca como ciudadanos de la común patria latinoamericana y caribeña. Cuba, José Martí, Máximo Gómez y Baní trascienden fronteras, iluminan cuáles estrellas y apuntan hacia el horizonte con la tea invaluable del amor por la libertad y la justicia. Ahora que están aquí los pintores muralistas, los artistas cubanos, sería oportuno reconocerlos, admirarlos y respetarlos, declarándolos como ejemplo de la solidaridad entre nuestros pueblos. Qué bueno que están aquí nuestros hermanos, los pintores cubanos. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy. De nuevo están aquí. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente a día martes 14 de marzo de este año 2023. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Gracias por ver.